hola hola minario emprendedor favorito hoy vamos a ver la parte de envíos si tú tienes un emprendimiento seguramente vendes en línea y si no lo estás haciendo te estás tardando pues es la tendencia bueno también se acomoda también tu emprendimiento verdad nosotros vendemos salsitas y regularmente hacemos envíos a toda la república mexicana y esto debe llevar un manejo adecuado es decir porque paquetería se envió cuál fue su número de guía si va en tránsito si no encontró a quién iba a recibir ese producto y pues bueno yo aquí te voy a enseñar a hacerlo desde apps esto que estás viendo pues lo vamos a hacer desde aquí si tú eres nuevo por aquí encontraste este nuevo curso que te está gustando sobre todo estás entendiéndole y te gusta compartir sobre todo tiempo aquí conmigo en mundo binario no se te olvide unirte a la comunidad darle a ese botoncito de suscribirse para que seamos más y siga con creando contenido de este tipo que agreguen valor a todos nuestros emprendedores a ti que estás suscrito mi emprendedor muchísimas gracias de verdad estoy muy agradecido vamos a nuestro app sheet y le vamos a dar clic a la aplicación que estamos trabajando verdad y en lo que carga vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y le vamos a dar nueva hoja de cálculo y a este le vamos a cambiar el nombre clic derecho y le vamos a dar shipments recuerden que yo inicié este proyecto todo en inglés y pues bueno por eso es que lo estoy colocando todo en inglés aquí en las columnas le voy a dar pegar ya tengo mis columnas lo cual no se están pegando correctamente voy a colocar el formato a mi shipment seguramente si se pegó pero no se está viendo no no nos está viendo voy a copiarlo nuevamente porque ya tengo mis columnas armadas para que este vídeo también no tarde mucho ok ahí está tenemos un shipman id ese shipman id que generamos pues debe entregar una orden verdad una orden de pedido más bien un pedido o quien va a recibir aquí pongo el receiver name la fecha del shipman quien va a entregar el documento que en este caso viene siendo la guía cuánto nos costó este envío el estatus ahorita vamos a ver qué estatus va a tener si pendiente entregado los comentarios que queramos agregar el oficial document que es aquí que voy a juntar la guía que me entrega ya sea esta feta de hl o las transportadoras de su país y el pdf este lo voy a dejar ahí pendiente porque nosotros debemos tener probablemente un reporte donde en el siguiente vídeo yo les voy a enseñar a generar un reporte que le vamos a enviar a nuestro cliente decir ella ya está tu pedido se va a ir con esta embarcación y aquí está tu pedido y le va a dar una presentación súper cool a su emprendimiento van a decir guau que seguimiento le está dando y sobre todo la aplicación de la tecnología no entonces ya está aquí no necesitamos otro dato más y es muy sencillo vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a agregar esa tablita ya aquí debería estar agregada se ve como hoja 38 lo cual no está correcto entonces vamos a darle clic en el new table y no no es esta hoja ok entonces vamos a refrescar le yo creo que la captó tan rápido aquí entonces nada más refresquen lo no hay tanto tema ya debería decir shipments ok vamos a regresar new table y sigue diciendo hoja 38 vamos a ver yo nunca lo experimentado la vamos a agregar y aquí no debería decir esto entonces fácil la cambiamos a que va a llamarse shipments verdad seguramente a ustedes se les va a actualizar muy sencillo digo nunca me había aparecido aquí pero recuerden que esto vamos aprendiendo lo juntos yo tampoco soy un experto únicamente tengo ya un poquito más de noción en cuanto al desarrollo de software también si tienen dudas de las relaciones no duden en preguntarme para eso estamos para ayudarnos entonces aquí tenemos ya las mismas columnas que tengo aquí definidas las tengo aquí como campos perfecto pues lo único que voy a cambiar aquí es mi pdf que sea va a ser un de tipo file mi document va a ser de tipo file verdad y voy a hacer unas adecuaciones muy rápidas voy a empezar con el order id le voy a dar que sea de tipo referencia le voy a dar en editar y le voy a dar clic aquí en de tipo ref esto ya lo hemos hecho en otros vídeos y le voy a perdón no se agregó esto de tipo ref esto ya lo hemos hecho y va a ser referencia a mí a mi order header no perfecto le voy a dar son y ya está referenciado mi carrera id podría darle otra tabla pero para que no me llene de tablas les quiero mostrar aquí mis binarios emprendedores como es otra manera de hacerlo ok en carrera id le voy a dar editar y le voy a dar que sea de tipo en un ok y aquí voy a agregar valores ok aquí voy a agregar mis valores en este caso las transportadoras las que más ocupamos nosotros aquí en méxico es de hl esta feta y nosotros que por cierto nos gusta mucho el servicio de red pack aparte de que es económico de verdad se los recomiendo también si hacen envíos y me estás viendo de aquí de méxico déjamelo ahí en los comentarios y yo te digo cuál es el broker que nosotros utilizamos a unos precios súper justos para todos nosotros que estamos iniciando ok bueno le voy a dar clic en down y ya no necesito relacionarla a ninguna otra tabla lo mismo voy a hacer con los estatus le voy a dar de tipo en un y aquí en en un le voy a agregar valores en este caso en los estatus podría decir que son lo que está en tránsito que está en seguimiento o tiene algún problema no entonces voy a aquí a alimentar esos datos le voy a dar aquí clic en agregar le voy a dar guía generada es cuando yo compro mi guía y ya la genere le voy a dar a agregar otro valor le voy a decir que está en tránsito le voy a dar a agregar y le voy a decir que ya está entregado por lo por lo menos ahorita voy a dejar estos tres estatus si ustedes quieren implementar más adelante algo más el order id pues voy a hacer una nomenclatura a mi order id verdad y el order id va a llevar una nomenclatura esa nomenclatura le voy a dar aquí en order id no perdón es shipment id le voy a dar en vez de que sea unit id le voy a dar clic aquí me va a salir esta formulita y vamos a pegar esto vamos a concatenar la palabra ch más cuatro dígitos que es del registro actual es decir va a decir ch de shipment 001 002 003 y consecutivamente le voy a dar guardar esa palomita indica que todo está correcto ok le voy a dar guardar y que más en el document o en el oficial document le voy a dar también clic aquí en inicial y me voy a ir a columnas y el documento que yo adjunte que tenga el nombre de shipman id ok para que no coloque otro nombre sino el id de este documento ok pues creo que ya tengo configurado prácticamente todo y vamos a ver cómo es que funciona entonces le vamos a dar 6 perfecto ahí ya configuramos toda mi data verdad pero nos falta crear la vista entonces le vamos a dar clic aquí en new view y aquí debería de estar la de shipments le voy a dar shipments igual lata el nombre de mi vista para identificar ustedes lo pueden manejar en español totalmente libre ok voy a darle aquí el preview para ver cómo es que se va viendo y en mí como los quiero ordenar pues lo quiero ordenar por por fecha de manera descendente es decir lo más actual no podría organizarlo incluso por estatus e incluso lo puedo agregar aquí agregar por fecha agruparlo por fecha de manera descendente y lo voy a ordenar aquí por estatus para que cambie un poquito no por estatus y listo y puedo agregar más campos para el short byte ok qué más podríamos hacer podríamos aquí darle de tipo table muy bien aquí se debería agregar en esta parte la parte de shipments entonces vamos a ver qué está sucediendo le vamos a dar clic en save y verificamos si se guarda correctamente se está guardando recuerden es un poquito de sincronización no tengamos paciencia entonces vamos a darle aquí en menú y debería estar en esta parte muy bien aquí está si no aparece en esta parte va a aparecer aquí en shipments porque está en position si yo lo quiero en el menú solamente le doy clic aquí en menú y se va a ir de esta opción y va a aparecer en esta opción de shipments vamos a cambiarle también la apariencia para que no diga inglés si no diga español entonces le vamos a dar clic en display y vamos a buscar algo de shipment ahí aparece por ejemplo este camioncito creo que me gusta entonces voy a seleccionar este y vean cómo ya se cambia no y en display name le voy a dar envíos pues aquí voy a controlar todos mis envíos todo lo que hago y pues si de envíos de mis productos verdad le voy a dar clic en 6 y veamos si ya funciona correctamente listo pues ya tenemos ahí se está guardando y ahorita lo que les voy a mostrar es cómo funciona desde el móvil pero necesitamos ver que aquí ya aparezca envíos perfecto ya se están aquí enviando cuando yo más bien ya se está generando cuando yo le doy un plus ya me aparece mi layout perfectamente ok aquí me llame está generando un pdf esto lo hace de manera automática pero yo ahorita lo voy a adjuntar muy bien entonces también campos requeridos si queremos sólo como repaso en shipments recuerden si nos vamos a columnas aquí podemos configurar qué campos son los que son obligatorios y requeridos yo creo que el el receiver es un obligatorio y bueno ustedes configuren su data a como ustedes crean conveniente verdad este podría ser de tipo precio ahí está de tipo price porque tenemos debemos tener ese este de tipo guía documento no es un file si no es la guía yo le puse así y también es requerida pues estamos a ver con qué documento viajó está este envío este esta salsitas que estamos haciendo aquí el emprendimiento junto con mi hermano muy bien ya está entonces yo creo que ya debería estar funcionando entonces vamos a la aplicación y les voy a mostrar cómo es que se ve muy bien pues ya estamos aquí en la aplicación lo que vamos a hacer es mostrar bueno vamos a abrir la aplicación de app sheet aquí está perfecto entonces vamos a ir a ver ese nuevo módulo verdad ahí está apareciendo seguramente lo están viendo y bueno ahí todavía no me aparece esa opción entonces le voy a dar refrescar se debe sincronizar regularmente cuando no están de inmediato entonces para las opciones ahí está perfectísimo está envíos entonces supongamos que mi última orden fue esta verdad la esta orden de compra entonces yo desde aquí yo puedo generar mi shipment fíjense o lo puedo generar desde este menú de envíos como a ustedes se le haga más práctico no si yo me voy a shipment me va a decir ok sobre cuál orden no y para mí sería mucho más sencillo irme al pedido y decir a este es un envío que se le va a hacer a una persona entonces vamos a dar vamos a tomar otro envío por ejemplo uno que tenga un poquito más de más productos para enviar entonces le vamos a dar clic aquí en related shipment le vamos a dar agregar y ya me da el folio me da sobre qué orden y quién va a recibir vamos a poner aquí a silvia coheto que la que nos va a recibir allá obviamente en este caso también podemos aquí ya está enlazando incluso ya no es necesario el cliente si ya tenemos todo nuestra base de datos de clientes con la dirección y demás esa misma dirección nos debe servir para el shipment porque que cuando se está haciendo esto por lo regular yo le dije en que lo tome por default pero tal vez el envío lo pueda hacer mañana o en alguna otra fecha podría cambiar entonces vamos a seleccionar nuestra transportadora en este caso es red pack y le voy a dar el documento el documento es un número suponemos que es el número de guía lo estoy inventando y cuánto me costó este envío pues me costó no sé unos 150 les parece 150 pesos mexicanos y ya está la guía la guía generada comentarios voy a dar pendiente bueno pendiente de el paquete por ejemplo muy bien y aquí voy a eliminar ese pdf lo tomo de algún momento de algo que yo creo que tenía configurado pero cuando le doy clic al botón de documento me permite por ejemplo de la guía que nos genera por ejemplo de hl estafeta o red pack ese pdf pues lo podemos adjuntar aquí yo por ejemplo voy adjuntar cualquier pdf no no importa ahorita por ejemplo estoy adjuntando una factura de gasolina pero lo ideal es que sea la guía vamos a darle clic en save y listo ya tenemos ahí nuestro shipment armado vamos a esperar a que se sincronice y entonces ya desde aquí podemos hacer un tracking de todos nuestros envíos entonces por ejemplo yo entro nuevamente a mi orden de compra perdón a mi orden de venta y ahí tengo los productos y aquí tengo el shipment ya tengo ya puedo ver desde ahí la guía generada si no lo quiero ver desde pedidos me voy a la parte del menú de arriba de la parte superior izquierda y le tengo ok quien va a recibir el shipment y ya desde ahí puedo ver el detalle cómo puedo organizar eso les voy a mostrar aquí en yu ex como poder por ejemplo voy a seleccionar mi shipment donde está aquí debería bueno me confundo porque aquí también puse un camioncito shipments perfecto entonces yo cuando selecciono aquí en shipments que ya debería ver aquí también ese shipment podría organizar el orden de las columnas entonces lo que me interesa es el shipment id me interesa el estatus probablemente y me interesa la transportadora el carrier no entonces de esta manera yo ya tengo identificado aquí le voy a dar save y ya de esa manera organizó mis las columnas que yo deseo ver si yo me voy a mi hoja de cálculo aquí yo ya tengo vean toda mi información relacionada ok en esta ruta si yo me voy aquí aquí voy a poder ver ese documento que se almacena en google drive fíjense aquí ya tengo el estatus y el carrier también podría tomar aquí el default el colon o le podría darle esta opción de narrow y fíjense que aquí ya me aparece todo perfectamente y podría agregar más columnas pero yo creo que con esto está perfecto ok bueno mis binarios eso fue todo espero que les haya gustado el módulo de shipments yo creo que les va a ser muy útil si ustedes venden en línea así como nosotros también este comenten me si esto está cubriendo sus expectativas que les gustaría hacer más adelante en los vídeos y también si tienen amigos emprendedores díganle que hagan su aplicación les va a dar una presentación muy muy padre a su emprendimiento y sobre todo control y manejo después ya lo que lo que hemos visto inventarios envíos productos no es lo mismo llevarlo en papel que no está malo pero si tenemos esta herramienta que es gratuita y sobre todo que nos está dando esa funcionalidad pues hay que aprovecharla ok mi binario pues cuídate mucho y los quiero bye bye